¿Qué pasa cuando le cambian el aceite y se olvidan de cambiarle el filtro de aceite al Corolla? Fue una pregunta que me hizo un suscriptor hace un tiempo. Primero, ¿cuánto aceite perdemos? Aproximadamente 250 centímetros cúbicos. Y el segundo problema que tenemos es que se va a mezclar este aceite negro que queda en el filtro de aceite con el aceite nuevo. Y ahí vemos lo oscuro que estaba. De todas formas es mejor cambiarlo tarde que no cambiarlo. Porque el filtro acumula impurezas.